Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de La Cisterna, nuevo, recién entregado, con terraza. Tiene la cocina totalmente equipada y amoblada. Por aquí tiene la conexión a la lavadora. Uno de los baños. Con tina y extractor. Tiene dos habitaciones, una por acá, con piso alfombrado. Un clóset por acá y el otro por acá. Y la habitación principal, también alfombrada. Su clóset. Y el baño principal en suite. Con tina y ventana. Tienes la cadena. Con tina y ventana. Y el baño principal en su casa.